Oye, gasta 20 GB Ah, está bien, está bien Ah, está bien, está bien, muy bien Ah, está bien, muy bien Ah, está bien Ah, está bien Ahora, ok Bueno, ponte ya para poder que sepas Ya va, ya va, ya va, por eso me voy a escurrir Ya no me pongo Si no, papel, papel de dinero Papel de dinero Ya El Jorginho Ah, ok, pero ya cuando la viste Cuando le pones el peito ¿Cómo es la velocidad del cuadro? ¿Normal o sea? Si, es de video Ok, es de video Y después la pongo y se la mando todo por internet Ok, pero si la velocidad del cuadro Si es normal, ¿verdad? Si No, no, no Oye, chaval, ¿pero qué? ¿Voy a firmar la ventana? No, no, aquí yo quiero seguir Allá está el rastero número uno Ok, ¿y cuánto? ¿Cómo tiene? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!